Si usted hace parte del sector de la construcción, pues la feria de capacitación constructor tiene su primera versión en la ciudad de Medellín. La feria para capacitar a los maestros y especialistas de la construcción es el certamen gratuito más grande de Latinoamérica sobre formación a maestros y contratistas de la construcción. Las personas que asistan a la feria podrán disfrutar de 150 charlas y capacitaciones sobre las últimas tendencias en remodelación, construcción e intervención de espacios, además de los cursos dictados por el SENA para trabajo en altura y mampostería. Tiene que ver con aprender más, tiene que ver con capacitarnos, con encontrar nuevas técnicas de construcción diseñadas especialmente para nuestros maestros de Colombia, nuestros maestros de Medellín, para que aprendamos más, para que hagamos más eficiente nuestro trabajo. La feria cuenta con la presencia de más de 80 proveedores y se esperan más de 3.000 visitantes de Antioquia. En Antioquia tenemos más de 50.000 socios y hace mucho tiempo, como les contaba, teníamos ganas de estar en Medellín porque nuestros socios nos lo pedían. Es un grupo muy importante, muy grande, muy unido, muy profesional y era una deuda que teníamos con Medellín y aquí estamos. Esta gran feria de la capacitación tiene lugar en el pabellón rojo de Plaza Mayor de 8 a 6 de la tarde. Mañana se llevará a cabo la última jornada.